¿Cómo ves? Dando otro triunfo más y otro campeonato más, ya consecutivo. Se puede decir que se puede terminar el año con felicidad, pero vamos a esperar todavía, vamos a esperar porque todavía vienen siguiendo más juegos todavía. Yo pensé verlo vendado también hoy día. No, no, no me vendé por motivo del juego. Ahora me vayan a ver el golpe en la cabeza, me vayan a topar y bueno, fue diferente ya. Decidí entrar así nomás y bueno, lo importante es que se pudo mantener en el partido. Y sacar el resultado que se necesitaba. Ahora otra alegría más para los hinches de Vilupana y también para los dirigentes, especialmente también para ustedes, que lo dieron todo, lo demostraron, por eso son campeones. Sí, sí, bueno, darle esa felicidad a todos esos dirigentes que apoyan un grupo de amigos, como dijo mi compadre Nexar, un grupo de amigos que se unen para formar este gran equipo. Y bueno, como ve también los jóvenes que están integrando en el equipo, son personas importantes para poder sacar ese resultado y darle los triunfos que se necesiten. Otra copa más para la vitrina de Vilupana. Otra copa más, otra copa más. Y bueno, espero que vengan muchos, espero seguirle dando muchas más también en el transcurso del tiempo. Saludos para Salcelos en el deporte. Un gran saludo para Salcelos en el deporte y felicidades.